¿Cuáles son las horas de morbilidad médica? Y de urgencia dental se mantienen solicitándose en la mañana como lo estábamos haciendo hasta ahora. Y todavía nosotros mantenemos los operativos, estamos en forma diaria realizando operativos en varios puntos de la comuna. Tenemos hoy día, por ejemplo, aquí en el CESFAM, ayer también tuvimos a punto aquí fijo en el CESFAM, que son operativos que son abiertos a la comunidad, que pueden venir la persona con su permiso y con su carnet de identidad. Y puede venir a tomarse el examen sin ningún problema. Me encuentro perfecto porque hay mucha gente contagiada y es mejor prevenir. Mi casa y mi trabajo, mi esposo igual, nos exigieron la prueba negativa. Así que por eso estamos de acuerdo que nos parece súper bien que igual sigan las campañas con las pruebas. En Rancagua se vive la salud.